Pues sobre todo del discurso de Armengol, pues estas han sido las palabras de Abazká, que las ha tildado directamente de un mitin. Escúchalo. En los actos de Vox. ¿Qué le apareció el discurso del rey? El discurso del rey es un discurso de defensa del orden constitucional y del sentido de la monarquía, como un exigión que encarna lo de la permanencia de España, lo que el rey debe decir. Pues también hemos escuchado al señor Fijó, que afirma que el discurso de Armengol ha sido el peor que ha escuchado. Véanlo. Lo volveríamos a hacer, es lamentable. Y le aseguro que no nos gusta tomar esta decisión, pero cuando la presidenta del Congreso no es la presidenta de todos los diputados y senadores que estábamos reunidos y simplemente se comporta como una diputada de un partido, no merece el aplauso. Hemos estado respetuosos, pero aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado. Y chisto, es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida. Pues ahora mismo, amigos, vamos a escuchar a Bendodo, que también ha hablado sobre este discurso. Es importante que en diez tan importantes como el de hoy se sepa estar a la altura en los discursos. Creo que el discurso de su majestad de ley ha sido impecable y el de la presidenta del Congreso no ha estado a la altura del acto tan importante que celebramos hoy. Y en un día tan importante como hoy, que era la iniciativa de la legislatura, había que estar a la altura. Y el discurso de la presidenta no ha estado a la altura, ni mucho menos del acontecimiento tan importante que era hoy. Significa lo que el gobierno va a intentar hacer de esta legislatura, que es construir el muro. En cambio, su majestad de ley ha estado impecable. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más le ha molestado del discurso de la presidenta del Congreso? No, 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 no es cuestión de molestar o no. Es cuestión de saber estar a la altura de las responsabilidades conscientes de cada uno en cada momento. Pues tenemos en conexión con don Álvaro Barayarín. Buenas noches, don Álvaro. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues aquí, viendo el famoso discurso de la señora Mengol. Un discurso que ha estado, según decía el líder de su partido, fuera de lugar. El peor que ha escuchado, ¿no? Que una presidenta del Congreso parecía una diputada rasa de cualquier otro grupo. Yo lo he escuchado. Lo mejor del discurso ha sido que no ha sido muy largo, porque nunca he visto un discurso menos adecuado al día y, sobre todo, al auditorio. La presidenta Mengol, cuando ha hecho el discurso hoy, no representaba a los diputados del Partido Socialista, ni siquiera a los diputados que la hicieron presidenta hace ahora tres meses, en el mes de agosto. Representaba a todos y cada uno de los 350 diputados y tenía que haberse elevado sobre su propia ideología y sobre su propio voto de elección y haber representado a los 350 diputados y, a partir de ahí, a todos los españoles. Mira, además de lo que ha dicho el presidente Feijóo, sobre todo, para mí, pone de manifiesto la mala conciencia que tiene el gobierno de España con el pacto ignominioso, con haber vendido la investidura por siete votos o haberla comprado por siete votos a Junts, de que en todo momento están intentando justificarse y blanquear con discursos como este al gobierno. Ha sido un discurso de, como lo ha dicho muy bien otro político, de mitin. Ha sido un discurso de casa del pueblo socialista, de agrupación socialista en cualquier provincia o distrito de Madrid. Ha sido un discurso que, de manera espontánea, ha generado el silencio de la mitad de la Cámara. Y, claro, eso no es lo que se espera de un discurso. Además, ante el poder, la primera magistratura del Estado, que es el poder moderador y arbitral, con el que tú tienes que hacer un discurso que represente a todos los españoles ante el jefe del Estado. Me explico. Ha sido una ocasión perdida y no tiene mayor explicación que el hecho de que tienen muy mala conciencia de estar gobernando con quienes están gobernando, con Bildu, con Esquerra y con Junts, y a partir de ahí aprovechar cualquier circunstancia, cualquiera, cualquier manifestación para intentar salvar la cara. ¿Y qué opina del letrado mayor del Congreso aplaudiendo el discurso de esta señora? Eso no se ha visto nunca. Yo soy diputado de la Asamblea de Madrid. Y, para empezar, no ya el letrado mayor, que es tremendo, porque además es una persona que, si no estoy mal informado, venía de ser el secretario general técnico y venía de ser letrado ya en un ministerio en la legislatura pasada. Es que todos los miembros de la mesa, todos, nunca aplauden ninguna intervención porque la mesa está en un nivel institucional que no puede ser partidista, aunque efectivamente los miembros de la mesa están elegidos por los partidos políticos. Pero lo que nunca he visto, y eso es de Aurora Boreal, es al letrado, al técnico, al funcionario, aplaudir un discurso, aunque sea un discurso institucional. Eso yo creo que hay que reprocharlo. En cualquier caso, nos dice que todo lo que pase por las manos de ese letrado, ya sabemos en qué sentido va a ser resuelto. Bueno, hemos visto el famoso informe de la constitucionalidad de la ley de amnistía que decía el debate que ni siquiera lo había firmado. Esto, si no ha firmado ese famoso informe, ¿podría constituir algún tipo de delito del letrado mayor? Hombre, no lo sé, porque para que haya un delito tiene que demostrarse que se ha tomado o se ha dejado de tomar una resolución injusta a sabiendas, que esa es la tipificación penal de la prevaricación, ¿no? Yo no lo sé, no conozco el caso en concreto. Lo que sí que tenemos es que ser tremendamente vigilantes me consta, y creo que se ha publicado en distintos medios de comunicación, el malestar del resto de funcionarios que llevan ya años allí letrados de las Cortes, en las Cortes Generales, una oposición muy dura y muy meritoria, el gran malestar que existe por cómo se están haciendo las cosas en general y en particular con la tramitación de la proposición de ley sobre la amnistía.